Desde hace cuatro años, ella aporta el uniforme militar con la lealtad a toda prueba. Es de verdaderamente un honor, un orgullo estar aquí en las Fuerzas Armadas. De verdad es una sensación inigualable. Desde hace un año, está casada con un militar, la cabo Uscanga. Cumple este sábado 24 años de vida. Cuando nació, las Fuerzas Armadas de nuestro país ya tenían 76 años de existencia. La milicia la trae en la sangre. Su padre estuvo 22 años en el ejército. Hay mucha gente heroica, mucha gente que me motiva, compañeros, mucha gente que ha hecho gran cosa aquí en el medio, mucha gente que me impulsa a seguir adelante. En el corazón de México, en el Zócalo capitalino, las Fuerzas Armadas buscan fortalecer los vínculos con la sociedad. Este día adquiere especial relevancia para el ejército, Fuerza Aérea y Armada. Las Fuerzas Armadas de México, ya que estamos presentes ante nuestra sociedad, para que conozcan más de nosotros. Como un homenaje cívico militar, en presencia de los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, el presidente Enrique Peña Nieto y el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, así como el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chón, inauguraron la exposición, Fuerzas Armadas Pasión por Servir a México. En 16 stands, y hasta el próximo 6 de marzo, los mexicanos conocerán desde adentro la historia de tradición y de identidad nacional de las Fuerzas Armadas. Históricamente, las Fuerzas Armadas son consideradas como una institución de aprecio social, ejemplo de lealtad, libertad y soberanía que representan el proyecto de la nación de futuro. Con uno, Adrián Capula. Bueno, dicho de otro modo, las Fuerzas, podríamos decirlo en una cabeza periodística, las Fuerzas Armadas toman plaza de la Constitución, ¿correcto? Esto con la Expo, usted la puede ver. Normalmente, bueno, tradicionalmente esta Expo Defensa, Expo Fuerzas Armadas, se montaba en el campo militar número uno. Pero bueno, es más difícil tener acceso a estas instalaciones, en fin, requiere más permiso, otra logística. Ahora las Fuerzas Armadas salen del cuartel y traen todo esto a la plaza de la Constitución y ponen al Ejército en contacto con la sociedad. Obviamente, de fondo hay un mensaje.